...desde objetos perdidos, de que les acaba de llegar una gorra verde y amarilla. Repetimos. Hola, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Ya saltan al campo los titulares del Granada, y ahora sí, que se caiga el estadio. Sale por el túnel el Real Madrid. ¡Gracias! 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 Esta es una llamada para Chloe Añón. Repetimos, Chloe Añón. Su padre la espera en recepción. ¡Gracias! ¡No caen Madrid! ¡Un evento de Asensio! ¡No caen Madrid! No caen Madrid! ¡No caen Madrid! ¡No caen Madrid! ¡No caen Madrid! El cobrechado también th earlier. ¡No! El cobrechado de travel... ¡No caen Cabально! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.